Aguanto hambre, duermo mal, me malo ¿Dónde están tus hijos? Mi hijo, aquí en Quinto ¿Quién los tiene? Ven, ven, ven ¿Si los ves? Quiero ser padrino de los dos Yo lo voy a hacer a mi manera Si no a él no lo corteo, lo voy a cortear yo ¿Por qué llora? ¿Por qué llora? ¿Por qué estás llenando? ¿Por qué estás llenando? Toma ¿Pero sonríes? ¿Sonríes que no te veo? ¿Las ayudas a mami con eso? ¿Sí? A la mamá para que haya almuerzo Ya viene la mamá Hay CBD En internet. En internet. Oh, si no. Más información www.microsoft.com 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 www.microsoft.com